¡No lo han elegido! ¡No lo han ganado! Queda un paso por dar y no menos importante. Queda un mes no más y esperemos que el equipo siga en esta línea, porque yo creo que es un buen grupo, un buen equipo que sabe bien lo que quiere y me parece que no hay nada que cambiar, siempre hay cosas que corregir, pero no hay nada que cambiar. Mantiene viva la esperanza de ser nuevamente convocado para la autopista de Nueva Zelanda de visita en el Nacional. Bueno, creo que ahora todos están deseosos de estar ahí. Primero enfocarme en lo que es mi equipo y a consecuencia de eso siempre son las convocatorias, pero primero mi equipo en estos momentos que estamos acá ya tocará si es que tengo la oportunidad de estar ahí o no, pero igual creo que todos estamos deseosos de estar ahí. Los dos más diablos para las ocurrencias, la alegría, me imagino que los conozco Chiboros, Advíncola y Farfán, ¿no? Advíncola, Farfán, Cueva, Yotún también, Yotún también es muy bravo. Chalago tiene chispas. Sí, muy bueno, creo que son los más alegres ahí, los que meten la risa y todo eso, y eso es un buen grupo. Chalian Salima pide que el sábado estés en el Callao frente al Cantolao. No, bueno, ya hoy día ya uno ha enchufado lo que es el equipo, después de un largo tiempo, ¿no?, concentrado. Y, bueno, pensando pues en el día sábado con los rivales que siempre son difíciles, este Cantolao creo que ha demostrado a lo largo del año que de repente no ha podido ganar algunos partidos, pero en el juego creo que ha sido importante y bueno y va a ser duro como todos, ¿no? Creo que todos siempre decimos lo mismo porque el fútbol ahora es muy parejo, ¿no?